En este momento, todos los países del mundo compiten por adquirir reactivos y kits de laboratorio para diagnosticar el virus causante de la enfermedad COVID-19. Ante este escenario, instituciones públicas, empresa privada y las Naciones Unidas se han propuesto validar un protocolo alternativo para identificar la presencia del virus SARS-CoV-2. El estudio realizado en Costa Rica busca la adaptación de protocolos para sustituir partes o etapas de kits comerciales usados actualmente en los laboratorios oficiales, por otros que cumplan la misma función pero empleando insumos y reactivos de menor demanda y desempeño validado con muestras clínicas. Esto permitirá tener a disposición pruebas propias elaboradas en el país. En este proceso entre la empresa privada, pública y academia que venimos desarrollando, uno de los temas más importantes es cómo cooperar en el desarrollo de testing o detección del virus. Así es que nosotros hoy vemos con gran alegría que el CENIBIOT haya tenido su primer desembolso por parte del PNUD para avanzar sobre esta ruta. Desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones seguiremos aportando y la idea es poder lograr todos los fondos necesarios para poder tener la autosuficiencia en la realización del testing para poder darnos cuenta de quienes padecen y quienes portan el COVID. En cuatro semanas se espera tener los primeros resultados y se busca la integración de nuevos socios estratégicos para la fase de validación con muestras de pacientes, lo cual tomaría dos semanas más.